liturgia para hoy viernes 21 de mayo san cristóbal magallanes y compañeros mártires ferio memoria libre blanco rojo semana séptima de pascua san cristóbal magallanes jara encabeza la lista de los 25 mártires mexicanos perseguidos por la fe en jesucristo entre los años 1915 y 27 nació en totatiche jalisco en 1869 desde pequeño se mostró gran devoto del sagrado corazón de jesús y la virgen del rosario su vida sacerdotal la pasó casi toda en su pueblo natal donde organizó y fundó varias obras hasta su fusilamiento en 1927 fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 durante el jubileo antífona cristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdote de dios su padre aleluya oremos oh dios que por la glorificación de tu cristo y por la gracia del espíritu santo nos abriste la entrada de la eternidad concídenos que al participar de un don tan grande crezca nuestro deseo de servirte y aumentar nuestra fe por nuestro señor jesús primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 25 versículos 13 b al 21 estando pablo preso en cesárea llegaron allí el rey a grisana berenice y fueron a saludar al procurador romano festo y como se demoraron allí varios días festo expuso al rey el caso de pablo hay un hombre le dijo que dejó en prisión el procurador félix estando yo en jerusalén se me presentaron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos para acusarlo y me pedían que lo condenara yo les respondí que los romanos no tienen por costumbre condenar a nadie sin que el acusado se caree con sus acusadores y tengan la oportunidad de defenderse de la acusación ellos entonces vinieron aquí conmigo y yo sin demora al día siguiente tuve una sesión en el tribunal y mandé que trajeran a ese hombre cuando los acusadores tomaron la palabra no presentaron ninguna acusación grave de los que yo suponía se trataba solamente de controversia acerca de la religión que ellos predican y acerca de un tal jesús que ya murió pero que pablo sostiene yo perdido en semejante discusión le pregunté si querían para que lo juzgaran allí de estas cosas pero pablo apeló al emperador para que su caso quedara reservado a la decisión de su majestad y por eso dio orden de mantenerlo preso hasta que pueda remitirlo al emperador palabra de dios te alabamos señor salmo 102 el señor puso en el cielo su trono bendice alma mía al señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al señor y no olvide sus beneficios el señor puso en el cielo su trono como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos el señor puso en el cielo su trono el señor puso en el cielo su trono su soberanía gobierna el universo bendigan al señor ángeles suyos poderosos ejecutores de sus órdenes el señor puso en el cielo su trono aleluya 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 el espíritu santo será quien se lo enseñe todo recondándoles todo cuanto les he dicho aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 21 versículos 1 a 15 y 19 después de resucitar jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de tiberiades cuando desayunaron le dijo jesús a simón pedro simón hijo de juan me amas más que ellos él respondió sí señor tú sabes que te amo jesús le dijo apacienta mis corderos luego le preguntó por segunda vez simón hijo de juan me amas él le respondió sabes que te amo jesús le dijo sé pastor de mis ovejas y todavía le preguntó por tercera vez por tercera vez simón hijo de juan me amas pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba y le respondió señor tú lo sabes todo tú te das cuenta de que te amo jesús le dijo apacienta mis ovejas te lo aseguro cuando eras más joven tú mismo decidías e ibas a donde querías pero cuando te hagas viejo tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quieras con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de dios y luego añadió sígueme palabra del señor gloria a ti oremos mira compasivo señor las ofrendas de tu pueblo y para que se convierta en sacrificio agradable te pedimos que la venida del espíritu santo purifique nuestras conciencias por jesucristo nuestro señor antífona cuando venga el espíritu de la verdad les enseñará toda la verdad dice el señor aleluya oración después de la comunión oh dios cuyos misterios nos purifican y nos alimentan haz que confiaran la vida eterna a quienes nos ha sido concedida su fortaleza por jesucristo nuestro señor lección divina oremos oh dios que por la glorificación de jesucristo y la venida del espíritu santo nos has abierto las puertas de tu reino haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a su servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe amén lectura pablo asegura que está vivo un hombre llamado jesús que había muerto hechos 25 13 b 21 por si ofesto nuevo gobernador romano en judea mantiene detenido a pablo en cesarea a donde lo han trasladado para mayor seguridad y aprovecha la visita del rey agripa y su hermana berenice para explicarles el caso de pablo esto como todos los personajes romanos que aparecen en el libro de los hechos se muestra respetuoso de la ley y deseoso de que triunfe la justicia a nosotros nos interesa sobre todo el modo como él resume la discusión entre pablo y los judíos se trata de asuntos de religión un difunto llamado jesús que pablo sostiene que está vivo y como pablo ha apelado al césar al gobernador no le queda más remedio que mantenerlo en prisión hasta el momento en que se organice la travesía hacia roma de algún barco oficial apacienta mis corderos apacienta mis ovejas después de una noche en el lago sin pescar ni un pez al llegar a orillas de la playa los discípulos descubren que jesús había preparado una comida con pan y pescado asado sobre las brasas terminada la comida jesús llama a pedro y le pregunta tres veces me amas tres veces porque fue por tres veces que pedro negó a jesús después de tres respuestas afirmativas también pedro se vuelve hacia el discípulo amado y recibe la orden de cuidar a las ovejas jesús no pregunta a pedro qué estudio ha realizado sólo le pregunta me amas el amor en primer lugar para las comunidades del discípulo amado la fuerza que la sustenta y que las mantiene unidas no es la doctrina sino el amor la previsión de la muerte jesús dice a pedro yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñía la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras a lo largo de la vida pedro y todos vamos madurando la práctica del amor se irá estableciendo en la vida y la persona deja de ser dueña de sí misma el servicio de amor a los hermanos y hermanas nos ocupará del todo y nos conducirá otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras este es el sentido del seguimiento y el evangelista comenta esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a dios y jesús añadió sígueme para meditar hoy y mañana los últimos días feriales de la pascua cambiamos de escenario lo que leemos no pertenece ya a la última cena sino a la aparición del resucitado a siete discípulos a orillas del lago de quenezared ya habíamos leído esta aparición en la primera semana de pascua por tanto el final de la pascua conecta con su principio pero hoy escuchamos el diálogo de sobremesa que tuvo lugar después de la pesca milagrosa y el encuentro de jesús con los suyos con el amable desayuno que les preparó el diálogo tiene como protagonista a pedro con las tres preguntas de jesús y las tres respuestas del apóstol que le había negado y a continuación la clase de muerte con que iba a dar gloria a dios al final de la pascua cada uno de nosotros podemos reconocer que muchas veces hemos sido débiles y que hemos callado por miedo o vergüenza y no hemos sabido dar testimonio de jesús aunque tal vez no lo hayamos negado tan solemnemente como pedro tenemos la ocasión hoy y en los dos días que quedan de pascua para reafirmar ante jesús nuestra fe y nuestro amor y para sacar las consecuencias en nuestra vida de modo que este testimonio no sólo sea de palabras sino también de obras un seguimiento más fiel del evangelio de jesús en nuestra existencia también a nosotros nos dice el señor sígueme desde nuestra debilidad podemos contestar al resucitado con las palabras de pedro señor tú sabes que te amo y también imitando esta vez a pablo podemos reafirmar que creemos que jesús es a quien el mundo da por difundo está vivo sólo una vez que se ha profesado amor sincero y se ha comprendido con creces la misión es cuando estamos verdaderamente unidos al señor y para llegar a este grado de adhesión con el resucitado hay que pasar muchas veces por situaciones de dolor y desprendimiento reflexionemos cómo podríamos de acuerdo con nuestras circunstancias responder a la pregunta de jesús en verdad me amas cómo se manifiesta ese amor oremos señor jesús tú nos abriste el camino que lleva hasta el padre y gracias a ti el amor es más fuerte que la muerte estamos seguros en la fe de que tú vives en nosotros y estás presente en cada hombre y mujer hermanos nuestros haz que nos entreguemos a la apasionante tarea de amarte queriendo sin medida a los demás reúne en tu iglesia a los hijos de dios dispersos amén y 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 Gracias.